María Fernanda Cabal reacciona a denuncia contra Armando Benedetti por no cumplir requisitos para ser embajador. Armando Benedetti y el gobierno Petro se encuentran de nuevo en el lobo del huracán por cuenta del nombramiento del ex senador como embajador de la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura, PAO. La decisión fue confirmada mediante el Decreto 0107 del 6 de febrero emitido por la Cancillería. El nombramiento al parecer se habría tomado sin que Benedetti cumpla con los requisitos necesarios para ser designado como embajador. Así lo denunció la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia, PUNIPLO, que, por medio de un comunicado, indicó que el excongresista no cumple con el total de requisitos formales para desempeñarse como embajador. La Unión señaló que para estar en este cargo, el respectivo aspirante debe acreditar el dominio de un idioma de uso diplomático distinto al español o del país de destino, situación que en este caso no se cumpliría. Adicionalmente, no pertenece a la carrera diplomática, no ha ingresado por concurso público, no ha pasado por el proceso jerarquizado basado en el mérito y no ha tenido que mostrar un proceso de continua especialización en cargos diplomáticos y consulares, explicó. Asimismo, la Unión de Funcionarios manifestó que durante el tiempo en el que Benedetti estuvo en Venezuela actuando como embajador de Colombia en ese país, no demostró contar con las capacidades suficientes para ejercer este cargo diplomático. A respecto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, reaccionó tras la denuncia hecha por el sindicato de la Cancillería. Por medio de su cuenta de X, ante Twitter, la congresista escribió un pequeño pero contundente mensaje para cuestionar la decisión tomada por el presidente Gustavo Pérez. El premio para el silencio, señaló.